Amplias vialidades y parques de esparcimiento se comprenden en el plan maestro para el aprovechamiento del derecho de vía una vez terminado el ferroférico en Celaya. Es un plan maestro de movilidad que es lo que pretende finalmente darnos la alternativa de acciones de lo que puede suceder en el momento en que las vías de tren salgan.